¿Sabías que el sueño es esencial para nuestro organismo? Durante el día nuestro cuerpo sufre de un desgaste debido a nuestras actividades diarias. Por la noche, mientras dormimos, nuestro cuerpo entra en una actividad donde se regulan diferentes sistemas. Se recarga nuestro sistema inmunológico, endócrino y nervioso. El estrés, la ansiedad, condiciones médicas, malos hábitos de sueño provocan dificultad al dormir y esto nos ha llevado a vivir una epidemia de sueño. Natura Todo Día es una marca que conoce las necesidades de nuestra piel y ahora nos brinda productos que nos ayudarán a cuidar de nuestra piel y de nuestro sueño. Nuevo Todo Día Noche, con una fragancia inspirada en el té de manzanilla y lavanda, nos ayuda a relajar y disfrutar de los beneficios de una buena noche de sueño. Con una fragancia relajante de texturas sorprendentes, Todo Día Noche nos invita a tener un momento especial a través de una experiencia pre-sueño probada en un estudio clínico por especialistas y que ha demostrado reducir el tiempo que tardas en conciliar el sueño, además de mejorar la calidad del mismo. Durante el sueño, nuestras fórmulas con nutrición prebiótica y vitamina B5 actúan en las capas más profundas de nuestra piel, recuperándola de las agresiones diarias y dejándote lista para vivir un nuevo día. Porque la mejor forma de empezar el día es durmiendo bien. ¿Listos para esta nueva y maravillosa experiencia? Utiliza el jabón con movimientos circulares por todo tu cuerpo, excepto en el rostro. Luego del baño, aplica la crema nutritiva nocturna por todo tu cuerpo. Con calma, inhala profundamente disfrutando de su fragancia y relájate. Ahora, realiza un delicado masaje por todo tu cuerpo utilizando la crema nube, tus pies, tus manos, tus hombros. Y no olvides antes de acostarte, rociar la habitación y tu almohada con el spray de ambiente, creando una atmósfera agradable que invita a relajarte. Ahora sí, a dormir. Dulces sueños. Yo soy Yuli García, especialista en piel para Natura México. Hasta pronto. ¡Gracias!